Capítulo 15 Más datos sobre Juan el Bautista Dejamos el pueblo a la mañana siguiente, acompañados por dos del pueblo que parecían haber emprendido el trabajo espiritual. La tarde del tercer día llegamos a un pueblo situado a una veintena de kilómetros del que habíamos visto y donde habíamos encontrado los documentos relacionados con Juan el Bautista. Yo estaba ansioso de que mis asociados estudiasen estos documentos, así que decidimos permanecer, y Yas nos acompañó al pueblo. Después de repasar los documentos, mis asociados quedaron profundamente impresionados, y concebimos un plan para hacer un mapa y seguir de cerca los viajes descritos en los documentos. Esa tarde el maestro, que estaba con la sección cuarta, pasó la noche con nosotros. Él también trajo mensajes de las secciones primera y tercera. Él había nacido y crecido en el pueblo. Sus antepasados habían escrito los documentos y éstos habían estado en la familia desde entonces. Se supo que él pertenecía a la quinta generación, y que nadie de la familia había experimentado la muerte. Todos habían tomado sus cuerpos con ellos, y podían retornar a voluntad en cualquier momento. Preguntamos si sería mucho problema que el escritor de los documentos viniese y hablase con nosotros. Él dijo que no, e hicimos los arreglos para tener una entrevista esa tarde. Llevábamos sentados unos momentos cuando un hombre a quien juzgamos tener unos 35 años apareció repentinamente en la habitación. Nos fue presentado y le estrechamos la mano. Todos quedamos sin palabras cuando hizo su aparición porque habíamos imaginado que sería un señor muy mayor. Era de una altura mayor que la media, de rasgos acusados, pero con la cara más amable que jamás hubiese visto. Había fortaleza de carácter detrás de cada movimiento. Su entero ser emanaba una luz que está más allá de nuestro poder de comprensión. Antes de que nos hubiésemos sentado, Emilio, Yast y los dos desconocidos se dieron la mano en el centro de la habitación y permanecieron en perfecto silencio durante unos momentos. Después se sentaron y el que había aparecido repentinamente en la sala comenzó diciendo, vosotros habéis pedido esta entrevista con el objeto de obtener una mejor comprensión de los documentos que han sido leídos e interpretados por vosotros. Yo diré que estos documentos fueron redactados y conservados por mí, y esos que se refieren a la gran alma que fue Juan el Bautista, y que parecen sorprenderos tan grandemente, son verdaderas ocurrencias del tiempo en que estuvo con nosotros aquí. Estos documentos muestran que él era un nombre de amplios conocimientos y magnífico intelecto. Él percibió que nuestra enseñanza era verdad pero él, aparentemente, nunca llegó a la verdadera comprensión, porque, de haberlo hecho, nunca habría visto la muerte. Yo estaba sentado en esta sala, y oía conversar a mi padre con Juan, y fue aquí donde recibió muchas de sus enseñanzas. Fue aquí donde mi padre finalizó su vida terrenal y se llevó con él el cuerpo, ascendió, cosa que vio Juan. No hay nadie de mi familia de la parte de mi padre o madre que no hayan ascendido sus cuerpos en el momento de la llamada muerte o pase al otro plano. Este hecho significa la perfección del cuerpo espiritual hasta que uno llega a ser tan consciente del profundo significado de la vida o Dios que uno ve la vida como Dios la ve. Entonces uno tiene el privilegio de recibir la más alta enseñanza. Desde este reino, uno es capaz de ayudar a todos. Nosotros nunca descendemos de este reino, porque aquellos que lo han alcanzado nunca desean descender. Ellos saben que la vida es todo progreso, unir hacia adelante. No hay vuelta atrás y nadie lo desea hacer. Todos tienden la mano para ayudar a quienes están buscando más luz, y los mensajes que estamos continuamente enviando en lo universal son interpretados por los hijos de Dios que son receptivos, en cada parte de la tierra hoy. Este es el principal objeto de alcanzar este reino o estado de conciencia, porque somos capaces de ayudar a todos de algún modo. Podemos hablar e instruir a aquellos que son receptivos y desean elevar su conciencia, tanto mediante sus propios esfuerzos como con la asistencia de otros. Otros no pueden hacer el trabajo de uno, ni uno puede cargar con otro indefinidamente. Debéis decidir hacer el trabajo por vosotros mismos, y después hacerlo. Entonces se es libre y se cuenta con uno mismo. Cuando alcanzamos el estado de conciencia que alcanzó Jesús, de que el cuerpo es un cuerpo espiritual e indestructible, y nos mantenemos nosotros mismos en esta conciencia, seremos entonces capaces de comunicarnos con todo y compartir con los demás las enseñanzas recibidas. Tenemos el privilegio de saber que todos pueden conseguir todo lo que nosotros hemos conseguido y, por tanto, solventar cada problema de la vida. Y lo que ha parecido una dificultad y un misterio, se encontrará ser una cosa simple. Yo no parezco diferente a vosotros o a otro hombre que encontráis cada día, ni yo veo ninguna diferencia en vosotros. Nosotros dijimos que percibíamos algo más bello en él. Él contestó, eso es sólo cuando se compara lo mortal del hombre con lo inmortal. Si vosotros buscáis la cualidad de Dios y no hacéis comparaciones, veréis a cada ser humano como me veis a mí, o buscando el Cristo en cada circunstancia vosotros manifestaréis ese Cristo, o cualidad de Dios, en todo. Nosotros no hacemos comparaciones. Nosotros vemos solamente el Cristo o cualidad de Dios en todo y a todas las horas, y de ese modo estamos fuera de vuestra visión. Hasta que estáis en contacto con alguien que sea capaz de instruiros, y podáis elevar vuestra conciencia al nivel donde veáis y converséis con nosotros, como lo hacéis ahora, nuestra enseñanza parece solamente una inspiración de la naturaleza. No es inspiración conversar o intentarlo con alguien. Nuestra enseñanza conduce al punto donde se puede recibir la verdadera inspiración. Porque es inspiración sólo cuando procede directamente de Dios, y se permite a Dios expresarse a través de uno. Entonces estáis con nosotros. La imagen ideal de la flor en su mínimo detalle está dentro de la semilla y debe expandirse, multiplicarse, multiplicarse, desarrollarse y ser manifestada como una flor perfecta, mediante una preparación horaria. Cuando esta imagen interna está completa en su más mínimo detalle, la flor se manifiesta en toda su hermosura. Del mismo modo mantiene Dios la imagen de cada criatura en la mente, la imagen perfecta a través de la cual él desea expresarla. En ese modo ideal de expresión podemos aventajar en mucho a la flor cuando dejamos que Dios se exprese a través de nosotros en el modo ideal en que nos ha concebido. Es solamente cuando tomamos las cosas en nuestras manos cuando aparecen los problemas, y las dificultades comienzan. Esto no es para uno, o unos pocos, esto es para todos. Nos ha sido mostrado que no somos diferentes de vosotros. Sólo hay diferencia en su comprensión, eso es todo. Todos los sismos, cultos, credos, y todos los ángulos diferentes de toda creencia, son todos buenos mientras llevan a sus seguidores a la comprensión de que hay subyacente en todas, un profundo factor de actualidad, que se ha perdido. Un profundo algo que no se ha contactado, o que ellas han fallado en descubrir lo que realmente forma parte de ellas, y que deberían poder tener y poseer correctamente. El mismo hecho de que el hombre conozca que hay algo que poseer, que puede ser poseído y que no posee, le conducirá a su posesión. Es el modo de progresar en todos los dominios. Primero la idea de progreso la tienen fuera de Dios, en la conciencia humana, y ven que hay algo posible de ser alcanzado por sus esfuerzos. Entonces, generalmente comienzan sus equivocaciones. En lugar de reconocer la fuente de la cual llega la idea, se figuran que vino totalmente de sí mismos. Se alejan de Dios, en lugar de dejar que Dios se exprese totalmente dentro de ellos. Y se expresan a su manera, y traen a la manifestación imperfectamente la cosa que debería ser perfectamente traída o manifestada. Si tan solo comprendieran que cada idea es una directa, y perfecta expresión de Dios y, tan pronto como esta idea les llega, la hicieran inmediatamente su ideal para ser expresado por Dios, y luego retiraran sus manos mortales y dejasen expresarse a Dios a través suyo, en el modo perfecto, este ideal se manifestaría perfectamente. Aquí debemos comprender que Dios está sobre lo mortal y que lo mortal no puede ayudar en ningún modo. En este modo el hombre aprendería en un corto espacio de tiempo a expresar la perfección. Lo más grande que debe aprender el hombre es superar las fuerzas psíquicas y mentales sobre las que se apoya, y expresar directamente a Dios, porque las fuerzas psíquicas son totalmente creación de los hombres que solo desvían del camino.